Ay, para que no vaya bien, porque va a empezar él a decirnos. Hey guys, good evening. ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? Hey guys, what's up? This is Alejandro Narbona, donde está el profesor procurativo. Espero que estén teniendo una muy buena noche, que hayan tenido un muy buen día. So, guys, let's get it ready. You know what's going on. Ya saben lo que viene. What was yesterday's topic? ¿Cuál fue el tema de ayer? El tiz, el tiz, el tiz, el tiz, el tiz. Ajá, these and these, exactly. Now, when do we use this? ¿Cuándo ocupamos this? Cuando es un solo objeto. Ajá, exactly. Cuando es singular y está cerca el objeto. Very good. Y eso objeto. Ajá, and what about these? Varios. Ajá, varios y están siempre. Cerca. Cerca. Very good. So, give me an example, please. Erika. What? Give me an example, please. Deme an ejemplo con these and these. This and these. Y el primer ejemplo es una lámpara. Es un objeto. So, how do you say, esta es una lámpara? Ayúdámoslos todos. What is, I didn't say, una lámpara. What is this? Lamp? A lamp? Casi, muy bien. Lamp, generalmente es la que está como encima. That's a lamp. La que tenemos en la mano. That's a flashlight. Flashlight. So, how do you say, esta es una lámpara? De mano. How do you say that? ¿Cómo se dice eso? Flashlight. This is a flashlight. This is a flashlight. This is a flashlight. A flashlight. Flashlight. A flashlight. Flash light. Flash light. Correct. Now, I need a volunteer to tell me something with these. Un voluntario con these. Solo uno. Yo. Catalina. Go ahead, Catalina. Ahorita. These are a headphones. Headphones. Good. Head, de cabeza. Phones. These are headphones. Excellent. Nice job, Catalina. Andrea, these. Example, please. No sé. Que tengo aquí a la mano. This. Dictionary. This is a dictionary. Okay, great. This is a dictionary. Good job, girl. Now, Carmina Garcia. This. Hello, hello. Hello. Termina? No? Okay. Alejandra Martínez. Give me an example with this, please. No? No? Apaga eso. Nobody? No. Okay. Now, acuérdense, guys, de siempre estar pendientes. y si tienen alguna pregunta pues con gusto les ayudamos ok, no tengan pena ok, thank you you're welcome so let's go ahead and change then Modesta, give me an example with these uh, jale you are muted, stand mute this is a mini car a toy car a mini car good bien estructura, vocabulario this is a toy car un carro de juguete this is a toy car excellent Modesta now give me an example with these in plural ahora dime un ejemplo con these en plural uh, oh, some people I am these uh, earphones prácticamente tenemos como Catalina dijo headphones y estos serían ear porque van en el oído earphones earphones como los de Brenda earphones como los de Eric Andrea todos los demás alright, so let's go ahead and go with today's topic um, guys say cheese va a la primera lista three, two, one there you go se fue la primera lista yep siempre pueden ir a diferentes horas, guys así que siempre traten de llegar tempranito avísenlo dije ok so I'm sending this right now que les va a caer and let's go ahead and work with today's topic vamos a trabajar con el tema del día de hoy ok so say it with me, please lesson objective lesson objective lesson objective lesson objective lesson objective nice by the end of this class by the end of this class you will you will you will learn you will learn you will learn how to form how to form how to form si se fijan ahí dice how to form pero yo les estoy diciendo how to how to form how to form how to form yes, no and where questions would be yes, no yes, no and where questions would be correct by the end of this class you will learn how to form yes, no and where questions would be go good I need a volunteer please yes my Erica okay go Erica please thank you very much for volunteering yourself al finalizar esta clase ustedes van aprender a formar preguntas interrogativas bueno no es una pregunta ok continuamos con respuesta de si o no y preguntas con el verbo ser o estar ok now you know how it goes ya saben como va let's go ahead and watch this video real quick vamos a ver este video mute your mic and let's start working en la parte derecha sale en español todo el mundo con sus micrófonos en mute please hi everyone in this class you'll learn how to form yes, no and where questions would be we'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used oh no where are my car keys relax kate are they in your purse no they're not they're gone i bet they're on the table in the restaurant excuse me are these your keys yes they are thank you see no problem and is this your wallet hmm no it's not where is your wallet joe in my pocket wait a minute that is my wallet let's alrighty guys let's work with this in context please repeat after me oh no where are my car keys oh no where are my car keys how do you say donde están mis llaves oh no where are my car keys where are my car keys where are my car keys good how do you say donde están mis zapatos pantalones where are where are my children good ahí de padre padre olvidadizo donde están mis hijos where where are my where are my children good how do you say pantalones pantalones where are my dispensa where are my pants good how do you say camisas where my where my shirts very good so como pueden ver esa es la pregunta para plural where are my si fueran mías pero eso puede cambiar where are my y lo que estamos buscando que sea en plural let's continue relax kate relax kate are they in your purse are they in your purse purse your purse purse relájate kate están en tu cartera en tu bolso so how do you say bolso purse purse very good para mujer cartera se dice wallet ya lo vamos a ver más adelante so how do you say están en tu vehículo are they in your car are they in your car are they in your car good están en tu cuarto are they in the room are they in your room are they in your room están en tu casa are they in your house in your house too hot muy bien y ahí vamos ¿cómo se dice me my ¿cómo se dice tú my you you good no they are not you no they are not no they're no they're no no they're no they're gone they're gone gone están they're gone they're gone 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 i bet they are on the table in the restaurant i bet they are on the table in the restaurant 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 good y apuesto que están en la mesa en el restaurante they're on the table in the restaurant correct excuse me are these your keys excuse me are these your keys yes disculpa ¿son estas tus llaves? yes 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 they are thank you thank you yes they are thank you so nuevamente vamos con are these your keys en plural how do you say ¿son estos tus pantalones? yes they are are pero la pregunta ¿son estos tus pantalones? are these your are these your pants? good are these your pants? very good ¿son estos tus lentes? are these your yes 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 are these your glasses? yes yes are these your shoes yes 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 they are let's continue see no problem no problem no problem here and is this your wallet and is this your wallet is this your wallet correct is this your wallet is esta tu cartera eso lo que significa ¿es esta tu cartera? yes and is this your wallet no no it's no wallet no it's no no it's no correct ¿es esta tu llave? no it's not where vaya en esta acuérdense que nuevamente tenemos is this your y reemplazamos wallet por lo que estemos buscando que sea uno is this your pen ¿qué significa eso? lapicero entonces estos son estos son tus pantalones pen este es tu lapicero good ¿es este tu lapicero? good how do you say ¿es este tu teléfono? and is 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 a is a cell phone is is this your phone good ahí vamos let's continue no it's not no it's not no 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 it's not where's your wallet Joe where is your wallet Joe ¿dónde está tu cartera Joe good ¿dónde está tu moto where is your motorcycle motorcycle good ¿dónde está tu teléfono? where where is your telephone good ¿dónde está tu amigo? where where is your friend all right good so let's go ahead and continue mute your mics please let's try to make sense of the charts that you see on the screen in order to form yes or no questions we're going to follow the next formula to be plus this or in this case could be these plus some kind of complement so birth to be plus subject plus complement in this case we want to say that the subject is this or these so let's try to make some examples as you can see on the screen example is this your wallet we have the birth to be in this case happens to be is and then we're going to use this to complement in this case your wallet and then of course we put a question mark there the other example that you see on 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 the screen are these your keys and of course we put a question mark at the end let me give a couple of more examples in order to answer this type Entonces, si se trata de este tipo de preguntas, ¿cuál es el tipo de preguntas? Si es, no es no. Si es plural, por ejemplo, ¿cuál es la pregunta? No, no. Ahora que entendemos qué preguntas es o no, vamos a explorar qué preguntas es. Vamos a seguir la siguiente rule para las preguntas. Vamos a ponerlo en la descripción. W-H word plus birth feed plus subject plus complement. The rule is very simple and is quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a W-H word. So what are W-H words? Let me explain. We use W-H words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why are some examples of W-H words. Now, let's put that rule into practice. If we look at the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a W-H word plus the birth B, plus some kind of complement wallet. And of course we'll put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer W-H questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and W-H questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become. Okay guys, so let's try to get it easy. Vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Now, as we were practicing, como estamos practicando en el video, vamos a hacer lo siguiente que voy a hacer. Voy a tratar de mandarles este documento al grupo. There it is. Alright. ¿Me escuchan guys? Yes. Okay. Permítanme. I'm having technical issues. Estoy teniendo un problema. Un poco de problemas técnicos. Bye guys. Para mientras se soluciona el problema técnico, we're going to work with this. Solved. Pueden ver el documento de Word, ¿verdad? Yes. Okay. So, vamos a hacer lo siguiente. Para que nos pregunten si algo es nuestro, así como estábamos viendo en el video anteriormente. Como les digo, el inglés es de patrones. Y ya creo que nosotros sabemos distinguir de un singular y un plural, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Muy bien. ¿Qué es singular? Uno. 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 ¿Qué es plural? Dos y más. Dos y más. Ajá. Dos o más. Exacto. Entonces, cuando nosotros ocupamos, sí que les puedo decir, ¿se acuerdan de this is a pen? ¿Este es un lapicero? Yes. 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 Y como dijéramos, ¿este es una manzana? ¿Esta es una manzana? Un apple. Un apple. Un apple. Ya podemos hacer esto, vea. Esto es un teléfono. Este es un teléfono. Este es un teléfono. Este es un teléfono. Este es un teléfono. Muy bien. Entonces, eso ya lo vimos. Esto es un... ¿Qué tengo cerca? Esta es una billetera. Este es un wallet. Este es un wallet. Este es un wallet. Vaya. Tenemos dos maneras de aprendernos esto. Ok. La primera manera es, bueno, que es lo mismo, solo cómo lo vemos. Marleni no escucha nada. Acepte. Bueno. Vuelvo a entrar. Guys, si algún día no escuchan, ahorita Marleni no me va a escuchar. Pueden tratar de salirse y volver a entrar. Pueden tratar de verificar que su sistema no está en mute. Que los altavoces están encendidos. Pueden desconectar su audífono y volverlo a conectar, etc. Pero si todos escuchan, ya es una situación directamente de su dispositivo. Y tenemos que tratar de solucionarlo. Ok. So, guys. Volviendo al tema. Tenemos acá, this is a pen. Esto es un lapicero. Cero. Right. Ahora, analicen acá. Lo único que cambia es que le vamos a dar vuelta al to be con el this. Para hacerlo una pregunta, vamos a hacer esto al principio y esto después. Entonces, vamos a poner, is this? Is this a pen? Is this a pen? Is this a pen? Is this a pen? Ajá. Le damos vuelta para hacerlo pregunta. Ok. Ahora, como dijéramos, ¿es esto una manzana? Is this an apple? ¿Qué más interés en relación? Is this an apple? No. Ajá. Oh, perdón. Aquí me faltó el list. Por eso es que se ve todo chueco. Ok. ¿Es este un teléfono? Is this a cell phone and a question mark. Is this a cell phone and a question mark. Good. ¿Es esta una billetera? Is this a pen? Fácil, ¿verdad? Que solo le damos vuelta. Entonces, si sabemos hacerlo primero, podemos hacerlo segundo porque ya solo cambian detallitos. Ok. Ahora, ¿cómo diríamos, es este tu lapicero? Is this a pen? Is this your 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 apple? Apple. Is this your apple? Is this your apple? Good. ¿Es este tu teléfono? Is this your cell phone? Good. ¿Es esta tu billetera? Is this your wallet? Is this your wallet? Is this your wallet? Good. Entonces, pueden ustedes decir, tienen dos maneras. O se dan cuenta que tenemos que darle vuelta. O simplemente ustedes vienen y se memorizan esto. Y quedaría de esta manera. Mira. Is this your. Ya más adelante vamos a poder cambiar el your por el my, por el his, etc. Pero para afianzarla. Is this your. Y en ese espacio le ponemos un singular noun. Ok. Ahora, díganme ejemplos. Leticia. Is this your. Is this your. Y algo. Dog. Okay. Is this your dog? Este es tu chucho. Muy bien. Carlos. Perro. Perro no. Chucho no. Is this your. Is this your. Television. Is this your television? Is this your television? Very good. Um, Brenda. Uh. 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 This is a book. Uh. Y si le hacemos pregunta. ¿Es este tu libro? Eh. Is this your book? Acá. Is this your book? Sería, is this your book? Ajá. Muy bien. Is this your book? Y siempre la entonación para las preguntas de sí o no va para arriba. Is this your book? Como que nos jala la oreja. Book. Va para arriba. Excellent. Ok. So. Tienen dos. O primero hacen la anterior y entienden el porqué o simplemente se memorizan la frase y solo van cambiándole el singular noun. Ok. 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 Good. Ahora, super, perdón si voy jalado, pero sí necesito que practiquen mucho. Más de diez minutos, como lo estábamos haciendo antes. Para decir que sí, vamos a decir yes, it is. It is. Ok. O para la negativa, no. It is not. No, it is not. Acuérdense que en las afirmativas no podemos contraer. No podemos decir yes, it's. No se puede. Pero en las negativas, respuestas sí o no negativas, sí podemos contraer. Ok? Good. So, I need more volunteers. ¿Cómo se dice que sí? Sí es mía. Yo. It is. Yes, it is. Yes, it is. Good. ¿Cómo se dice no, no es mío? De lo que estamos hablando. No, it's not. No, it's not. Good. So, I need Marleni. ¿Me escucha Marleni? Can you hear me? Los grillos. Son los grillos del hoy. Sí, parece que está trabada la imagen. Marilu, solito. Can you hear me? No, it's not. No, it's not. No, it's not. Ahora yo le pregunto. Is this your cell phone? No, it's not. No, it's not. Very good. Carmina, ahí está. Carmina. Lo siento, no vi la imagen. No, no, no worries. Ok. Carmina. Sí. Is this your cup? ¿Es esta tu taza? No, it's not. No, it's not. Muy bien. Ahora. Siempre la tengo por aquí. José Canizales. Ok. Digamos que tú me la prestaste. Measuring tape. Ahora yo te pregunto. Is this your measuring tape? ¿Cómo me decís que sí? Yes. Yes. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Very good. No importa de qué estemos hablando, en este contexto, como estamos hablando de objetos, siempre va a ser yes, it is, or no, it's not. Dependiendo. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Excellent, Jose. Ahora, guys, vamos con las plurales. Ok. Démosle con plural. Are these. Are these. Are these. Are these. Ya vamos directamente a la segunda manera. También se le puede dar vuelta. Hagámoslo con lo primero. Estos son zapatos. These. These are. Are. Shoes. Shoes. Muy bien. These. Y la misma regla. Cambiamos el to be por el que está adelante. Are these. Are these. Are these. Are these. Are these. Are these. Social mark. Shoes. Muy bien. Entonces, como podemos ver, llevamos más rápido la misma estructura que anteriormente. ¿Cómo decimos que sí? Yes. 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 Is this. Yes. They are. They are. They are. ¿Por qué? Porque estamos hablando de plurales. ¿Y cómo fuera negativo? No. They are. No. They are not. They are not. They are. Good. Entonces, si se fijan, ya me fui directo porque es la misma estructura, solo estamos cambiando palabras. Now, vamos a poner. ¿Cómo dijéramos, son estos tus zapatos? Are these your shoes? Are these your shoes? Are these your shoes? Are these your shoes? Y quedamos así. Now, son estos tus, este, son estos tus lapiceros? ¿Son estos tus teléfonos? ¿Tiene dos? ¿Uno de trabajo y uno personal? ¿Son estos tus teléfonos? ¿Tienes tus teléfonos? ¿Tienes tus teléfonos? Bien. ¿Son estas tus... ¿Cómo se dice cartera de mujer? ¿Wallet? Cartera de mujer, lo vimos en el audio. ¿Tienes tus teléfonos? ¿Tienes tus teléfonos? Purses. Vaya, así se dice. Purses. ¿Son estos tus bolsos? ¿Son estos tus bolsos? ¿Y así en singular? Purses. Purses. Muy bien. So, su respuesta siempre va a ser, yes they are, no they aren't. So, prácticamente va a ser, are these, you're, en este contexto, y aquí le ponemos, ¿qué? El grillo, este grillo está, excelente ahorita. Plural. Plural nouns, correct. Plural nouns. ¿Vamos cachay más o menos ahorita? Ya. Ya, good. Pura práctica luego. Ahora, estas son preguntas de sí o no. Como ustedes pueden ver acá. No importa de qué estemos hablando, la respuesta siempre va a ser la misma. Por eso le dejo en negritas. La respuesta siempre va a ser la misma. Ahora, son preguntas de sí o no. ¿Cómo contestamos sí? Yes. Yes. Yes, they are. They are. Yes, they are. No. No, they aren't. Great. Ahora, basándonos siempre en lo mismo de plural y singular, tenemos, where is your wallet? Yes, it's your wallet. Where is your wallet? ¿Dónde está tu cartera? It's your wallet. So, WH questions. Esas son preguntas de WH. Where is your... Vamos con lo mismo. ¿Dónde está tu cartera? ¿Dónde está tu cartera? Y ahora, where are your... Plural. Plural now. Si se fijan, ya no estoy parando tanto porque seguimos un patrón. Entonces, ¿cómo se dice? ¡Oh! ¡La luz! ¡Salud! ¡Lessie! ¡Salud! So, ¿dónde está todo el mundo aquí, guys? ¿Dónde está tu laptop? Where is your laptop? Laptop. Laptop. Where is your laptop? Where is your laptop? Where is your laptop? ¿Dónde está tu gato? Where is your laptop? Good. ¿Dónde está tu jefe? Where is your... Bus. Where is your bus? Exactly. So, si se fijan, solo repiten lo mismo y van cambiando de lo que quieren saber. Van cambiando el noun. Ahora hagamos lo mismo con los plurales. ¿Dónde están tus hermanos? Where are your brothers? Where are your brothers? Your brothers, en plural. ¿Dónde están... ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus amigos? Where are your friends? Where are your friends? Esto no cambia. No cambia nada porque esa es la estructura de nuestra pregunta. ¿Dónde están tus zapatos? Where are your shoes? Where are your shoes? Correct. ¿Dónde están tus teléfonos? Where are your shoes? Where are your shoes? Good. ¿Dónde están tus lapiceros? Where are your friends? Good. Ahí vamos. Excelente. Ya vieron cómo lo pueden hacer. So, prácticamente es siempre siguiendo un patrón. Ahora, la diferencia entre estas y las anteriores, guys, es que esta ya no contestamos como sí o no. ¿Por qué? Por el contexto. Si yo le pregunto a alguien, mira, ¿dónde está tu lapicero? Y me contestan, sí. Ok, ahora sí. ¿Dónde está tu hermano? No. No pega, vea. Entonces, acá, por eso es que nosotros, y esta es la clase que vamos a tener el lunes de preposiciones. Vayan poniéndole coco a eso. Vamos a poner, it's, por ejemplo, la que tenemos acá. Está en mi bolsillo. Pero esto lo vamos a hacer, como les digo, en la próxima. Ok, it's in my pocket. Aquí llevan respuestas largas. Ok. ¿Qué las vamos a trabajar el día lunes? So, por ahora, my friends, what I need you to do is this. Lo que necesito que hagan es lo siguiente. Primero, ¿tienen alguna pregunta? La peor pregunta que un maestro puede hacer. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, Chair, una pregunta nomás. Como cuando preguntamos, no sé si será en este tema, en el próximo. Como cuando preguntamos por alguien. Por ejemplo, un familiar suyo pregunta, ¿dónde está Alejandro Carbona? Carbona. Narbona. Narbona, nunca dije. Tacaño. No, ¿dónde está Tacaño? Narbona. Ajá. Ajá. Ahí, entonces, ¿esas preguntas van incluidas ya en esta clase o hasta la próxima? Por ejemplo, dar una dirección de explicación en la colonia tal. Sí, no. Eso ya está. En el Salvador. Eso ya es otro animal. Ok. Esa es otra clase. Con este, sí vamos a ver, ¿dónde está tu teléfono? Vamos a ver IN, ON, por ejemplo, son preposiciones. Que nuevamente, ustedes lo pueden ver, guys. La plataforma está abierta. Ustedes pueden ver los temas que vienen. Y siempre prepararse. Yo les aconsejo que vean los videos para que atraigan un conocimiento previo. Y no partamos de cero. Ok. Esa es una muy buena pregunta la que tú me haces, Andrea. No viene todavía, pero sí va a venir. ¿Dónde está tu teléfono? En la mesa, detrás de la tele, allá abajo de la mesa, etc. So, guys, this is what I need you to do. Vamos a estar en grupos y yo necesito que me hagan por lo menos siete preguntas de cada una. Y esto lo pueden hacer jalado. Ya ven que la estructura es fácil. Is this your? Y ahí muere. Yes, it is. No, it's not. Esto de acá es su estructura. ¿Qué es lo que les digo yo? Que necesitan vocabulario. Ahí es donde se van a trabar. Ok. So, ahorita necesito que me hagan diez con is this your. Esto se los voy a mandar ahorita a WhatsApp. Diez con plural. Esas son preguntas de sí o no, singulares. Preguntas de sí o no, plurales. Y luego tenemos preguntas WH. No se preocupen de la respuesta. Solo necesito la pregunta porque la vamos a ocupar, nos vamos a ocupar el día lunes. ¿Cuántas de sí o no en singular? Siete. 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 Me llega ese grillo. Siete. Ok. ¿Cuántas de sí o no en plural? Seven. 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 Siete. ¿Cuántas de WH con dónde está? Seven. Seven. En estas preguntas, ¿vamos a poner la respuesta? No. No. En estas preguntas, ¿vamos a poner la respuesta? No. Sí. En estas sí. En estas sí. Alright. So, ahí se los mando, guys, para que tengan ustedes un ejemplo. Se los voy a mandar a WhatsApp. Acepten la invitación siete y siete. Y ahorita, por favor, smile, va a la lista. Ya se fue a la lista. Carlos salió abostezando. Ok. Yo me salí tocando lujos. ¿Qué no dijo? Yo le dije abusos. Alright, guys. So, acepten la invitación siete, siete y siete. Las diez no llevan la respuesta. Las WH no llevan. Démosle. Gracias. 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 Por ejemplo, ¿Es este tu carro? ¿Es este tu carro? ¿Es este tu carro? Yes, it is. Y no, it is. Y no, it's not. Excellent. Now we're talking. Great. Good job. Is it your tablet? No, sería question. No llevan respuesta. No llevan. Solamente lleva la pregunta. Entonces, metámosle. Empecemos con, Is this your... Is this your... ¿Qué podemos decir? Is this your dictionary? Dictionary. Nice. Sí. Sí. Todas esas llevan respuesta. Sí. Para que se acostumbre. Entonces, le pregunto yo al Chelito, este... Is this your dictionary? Yes, it is. And the negative? Y la negativa? No, it's not. Ahí estábamos. Excellent. Ok, pregúnteme una a usted, Chelito. Ok. It is your... Focus? Focus? Focus. Focus? 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 ¿Qué es eso? Uh-huh. ¿Es eso, Chelito? ¿Un carro? No. Sí, Chel. Focus is... Es foco, en español. Focus is... Concentrarse. Ah, verdad. Focus se dice... Light bulb. Light bulb. Light bulb. Como un bulbo de luz. Un bulbo. Entonces, sería mejor... Is this your... Lamps? Eh... Is this your lamp? Ah, pero ahí no sería lamp. Ok. Ahí sería flashlight, como vimos al principio. Vaya, ya ven que... Ya ven que lo que cuesta es el vocabulario. Ok. Por eso es tan importante aprendérselo. Ok. Entonces, sigan sufriendo. Digo, sigan practicando. Gracias. Continue. Carmina, todos necesito que tengan las mismas siete. Todos practicando. Démosle. Continue guys. Ok. Ok. Dígamelo... Your... It is your... Control? No, it's not. No, it's not. No, it's not. No, it's not. It is your... Your... A pen? Your pen. Solo así. Is this your pen? Ok. No, it's not. Is this your pen? Vaya, con estos guys están haciéndolo muy bien. Solo acuérdense de poner ambas. Yes it is. No, it's not. Obviamente no tiene sentido en la vida real, pero solo quiero que practiquen ambas respuestas. Teacher, pero tenemos que hacernos preguntas entre los dos o escribirlas. Escribirlas. Necesito que esas siete le queden a ustedes. ¿Por qué? Pero esas van a quedar ahí en el chat, ¿verdad Teacher? Van a quedar en el chat, van a quedar en su cuaderno, van a quedar en todos lados para la eternidad y posteridad. Porque yo ahorita no estoy copiando nada, solo copio después de la clase ya me memorizo todo y practico. Pero estas no van a ir escritas porque cada quien me las va a decir. Así que sí debería tener pen and paper, es como ir a la gasa sin fusil. Cada uno debe tener diferentes. No, las mismas pueden tener para que se ayude. Son las mismas siete entre los dos de Yes No, las mismas siete de WH. Ok. Dural y singular. Una última cosa, este, lámpara de mano sería así, ¿verdad? Flashlight. Flashlight. Correct. Ya ven, lo difícil no es la estructura, lo difícil es el vocabulario. Oh my God. Y ahí les mandé yo un diccionario en PDF. Vaya. Continue guys. 7, 7 y 7, démosle, tenemos 11 minutos. Bueno. Sería is. Ah. Is. Ajá. Is this y le estamos preguntando, ¿es este tu reloj? Sería el primer verbo tu y. Is. 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 Otra pregunta. Pausa. Excelente. Muy buena estructura. Una pregunta. Con eso que dice el reloj, ¿es de pared o el que andan en la mano? En la muñeca. De pared. Ah, ok. Para pared sí es clock, pero para el de la mano y el de la muñeca es watch. Y en esas, no, muy bien, excelente, solo es vocabulario. Entonces, contesten yes it is, y luego no it's not, para que practiquen ambas, afirmativa y negativa. Ah, ok. Pero muy bien, muy buena estructura. Continúen. Las mismas siete tienen que tener todo. Las mismas siete con singular, siete con plural, las siete con wh. Démosle, tenemos nueve minutos. Ok. Ok. Podría decir, Is this your book? Is this your book? Great. Is this your book? Y las respuestas serían? Hello, hello. Yes, is this? Yes it is. Y la negativa? No, it's not. No, it's not. Ahí está, ya pueden. Démosle, continúen. Quick job. Apúrense, tenemos ocho minutos para terminar todo. Ok. Creo que les... A ver, vamos. Ok, vamos. Digamos que está hablando de perros, pero curan. ¿Quieren despeñar? Despeñar, igual, no de, eso va igual. No, they are not, correct. They are not. Great job, great job. Todos tienen que tener lo mismo. Good job, buen trabajo. Modesta, está en silencio, no se escucha. Ah, está escribiendo, va, pero también tiene que, ahí con mímicas no le voy a poder dar sus ejemplos. Vémosle también. Bien, pero participando. Notepook es libro, es cuaderno. Cuaderno. ¿Verdad? ¿Quién pregunta? Yo, yo voy a preguntar. ¿Are the artists you, espéreme, espéreme, pants? Yes, they are. No, they are. Ok. Ok, ok, está bien. Ahora, ¿quién pregunta a quién? Yo voy a preguntar. A ti, Carmina. Are these your erasers? ¿Sabes qué es ese? ¿Borrador? Cabal. Yes, they are. No, they aren't. Cabal. Exacto. Llevamos seis, ¿verdad? Good, good, good. Sí. La última. ¿Cómo se dice vasos? Glass. Glass. Ok. Pregunto yo, ok. Are these glass? Your. Ah, ok. Are these your last? Glasses. Glasses. Are these your glasses? Are these... Yes, they are. No, they aren't. Ok, muy bien. Ok, entonces ahí llegamos a la cifra con plural. Vamos a las questions. De WH. Question. Guys, antes de que continúe. Sí, ya solo faltan las de where. Ahora, glass puede ser, pueden ser muchas cosas dependiendo del contexto. Ok. Glasses pueden ser lentes. Glasses, o también puede ser vasos. Plural. Así que solo quería mencionarles eso, pero muy bien. Glasses, lentes o vasos. O vasos. Y también si es singular, glass es vidrio también. Así que, vocabulario. Continúen. You're doing good. Ok, teacher. Contestarían where you're... Oh, you're... Podría responder, yes they are, or no they are not. Ah, ok. Say that again. ¿Quieres escuchar eso de nuevo? Yes they are. Por favor. ¿Cuál? La que acaban de decir, porque escuché where, pero escuché yes. ¿Dónde están tus zapatos? Sí. Ah, ajá. Es que estamos preguntando, teacher, que si dónde están los auriculares. Ah, esas no las contesten. Las where no las contesten, porque la respuesta es diferente. Ahí la vamos a ver el lunes. No, sería... Estábamos diciendo, are these your headphones? Ah, ok. Headphones y yes they are. Yes they are. Ah, ok. Es que había escuchado where por ahí. No, no, no. Démosle. Continue guys, tenemos como dos minutos. Ok. Ok. Ok, siga. Hey, how are you doing? Come on. Ya nos quedamos un poquito cortos de él. Ay, ya me trabé. Ok. Déjemosle, destrabémonos. ¿Cómo le ayudo? ¿En qué están confundidos? En las últimas, sería el singular. El singular, el... El... The where. Que me trabé. Ok, ya. Gracias. No le trajo la suca suena, doña Torra. Ok. Teacher, para contestar en plural, sería... Si es afirmativo, yes they are. Correct. Y negativo sería, no te arno. Correct. Muy bien. Ah, ok. Alright. Ya vamos a ir regresando al último. Tienen un minuto. Ok. Vamos a ver con más vocabulario. Sería... A ver... Artes you dress? Estos son tus vestidos? Ahí tendríamos que decirle, contestarle. Sí. Si es negativo o opos... Si es afirmativo, no. Sería, yes they are. Yes they are. Muy bien. Lo único que decía ahí sería dresses, porque es en plural. Dresses. Pero ya les voy a... Ok. Ya les voy a dar un par de cositas ahí. Ok. Ok. Vamos a regresar entonces al cuarto principal. Ok. Ok. So people is coming back little by little. Ya van a venir los demás en un par de segundos. Quiero dar algo. Real quick. Ok guys. So ya casi todos estamos acá. Les hago una pregunta. ¿Es la estructura difícil con la mano en el corazón? ¿Les resulta difícil la estructura? Les resultó más difícil la clase de ayer que la de ahora. ¿Saben por qué? Porque esto tiene que ver. Prácticamente lo que aprendimos ayer lo estamos poniendo ahorita en uso. Y por eso es que te pareció un poquito porque está relacionado. Ahí se demuestra señores que la práctica literalmente es el maestro. Ahora, la estructura sí veo que la entendieron muchísimo mejor. Pero de verdad, muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, si ustedes se fijan, vamos con vocabulario. ¿Les costó el vocabulario? Un poco. Más o menos, sí. Ok. Now, las estructuras, señores, y ya con esto los dejo ir, son sencillas, entre comillas, o simples. Entonces, are this your, y ahí vamos cambiando. Mientras nosotros sepan el vocabulario, podemos pasar haciendo esa pregunta tres días seguidos, sin comer, sin dormir, sin tomar agua, sin lo que sea. Yo voy al baño y hago las preguntas. Ah, también caminando se puede. Entonces, la importancia de aprender vocabulario. Les voy a dejar un playlist de unos videos que subí, que nuevamente, esto es nada más un apoyo que yo tengo. Hay un playlist de los nouns. Ponganle atención a ese playlist, que les va a llevar un poquito. He notado que algunos no estamos poniéndole el plural a las cosas, y está bien, no lo hemos visto. Ok. Entonces, en esa playlist que les acabo de mandar, ustedes van a ver todo acerca de los nouns. ¿Ok? Y también hay un video que está ahí pegado, que tiene como, déjame, que tiene tips de cómo yo aprendí lo que a mí me funcionó aprendiendo vocabulario. Ok. Dura como 13 minutos. Es más largo que he subido, pero la verdad, mucha gente me ha dicho que les ha ayudado bastante. Así que siéntanse libres de verlo, si ustedes quieren. Y para el lunes ya vamos a estar trabajando con preposiciones, in, on, at, y viceversa. Y más, perdón. ¿Ok? So, ¿alguna pregunta antes que los deje ir? ¿No? Ok. So, muchas gracias. Se nota que le están metiendo, se nota que se están esforzando, y lo mejor, están dando resultados. Así que, thank you very much, guys. This is Alejandro Narbona. Thank you, teacher. See you Monday. Mañana no hay clase, no se conecten, que no me voy a conectar. Bye. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.